Autoridades de Juigalpa Chontales, junto a pobladores del barrio Héctor Ugarte, inauguraron tres cuadras de adoquinado. Para nosotros es de inmensa satisfacción poder cumplir una vez más con estas calles que le estamos dando en los barrios. Ayer estuvimos inaugurando en otro barrio, hoy estamos aquí, mañana vamos para otro barrio. Estamos cumpliendo y estamos arrancando este mes de enero de 2022 con más progreso, más cambio, más felicidad para todo el pueblo. La inauguración es parte de las actividades en saludo al 143 aniversario de que Juigalpa fue elevada a categoría de ciudad y las familias lo celebran con desarrollo y progreso. Comandante Daniel está claro que solo a través del progreso puede cambiar el país, puede cambiar el barrio. Cambia el país, cambia el barrio, cambia el municipio, cambia la comunidad, cambia la familia. Y hoy ese es uno de los temas más importantes, el desarrollo. Estaba terrible, ¿verdad? Nadie podía pasar, ni vehículo pesado, ni vehículo liviano, porque estaba desbaratada completamente. Y ese era uno de los deseos de mi corazón de años, porque año con año, en el verano la reparaban, pero en el invierno se desbarataban. Nos sentimos muy satisfechos como poblador del barrio Héctor Huerta, el número 2, que son proyectos creíbles, ¿verdad? De nuestro buen gobierno, solo por parte del Frente Sandinista, liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, vemos los sueños hechos realidad. Multinoticias, Yudeles Popes. Multinoticias .